Gracias por ver el video 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 Este día es esencial para el colectivo femenino Para las mujeres todavía En esta fecha somos visibles Y se pone de manifiesto nuestros problemas Es una fecha donde vemos las desigualdades que tenemos con los hombres En todos los ámbitos de la vida Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo en el laboral Que es la parte más importante Porque el empleo te da independencia, autonomía Poder de participación Todas esas cosas Y ahora sí estamos muy muy desiguales Tenemos que reivindicar que estrategias debemos de poner en marcha para avanzar Poner de manifiesto que las mujeres junto con los hombres Porque no lo vamos a hacer solas Tenemos que diseñar estrategias para salir de esta desigualdad Y esta tarde, reivindicar el papel de las mujeres en la historia de nuestro país Esa es la intención que traigo Contaros algo de la historia de muchas mujeres anónimas Que contribuyeron con su trabajo al desarrollo de este país Y que han quedado olvidadas en las estadísticas públicas Porque realmente no tenemos mucha estadística Ni muchos libros que pongan de manifiesto eso Otro día, o luego si queréis, en el debate Se puede hablar de cómo estamos las mujeres actualmente Pero hoy hablaremos de cómo estaban estas mujeres Cómo se apañaban Qué duro trabajaban para sacar adelante a su familia en la época franquista Bueno, pues a partir de los años 50 España, como país, emprendió uno de los procesos de transformación económica y social Más importante de su historia En los años 50 Y sin embargo, no fue fácil porque fue bajo una dictadura Que también se ha puesto de manifiesto en el documental Y entonces, en aquella época, nos fuimos del pueblo a la ciudad Fundamentalmente Hubo un acelerado desarrollo industrial Lo que provocó una masiva llegada de inmigrantes hacia las zonas industriales Desde otras provincias de España ¿Y qué buscaban? Pues oportunidades de trabajo Las ciudades se ordenaron y se produjo un profundo cambio en el mundo de trabajo Ya no era lo mismo Era la industrialización y ya no se trabajaba como antes Hubo realmente un desarrollo importante La llegada de inmigrantes a la ciudad Desbordó las previsiones oficiales para la construcción de viviendas Y todo el mundo que llegaba a las ciudades no tenía donde alejarse Y allí nació lo que se conoció en aquella época como el pupilaje La falta de vivienda dio lugar a la reapreciación de una práctica Como solución al problema El pupilaje El trabajo doméstico que era desempeñado Generalmente por mujeres casadas en sus propias viviendas Que acogían a los jóvenes que llegaban de... Imagino que aquí os acordaréis Que llegaban del campo a la ciudad Pues eran recogidas por mujeres viudas Casadas fundamentalmente Para que ellas tenían una oportunidad de ganar dinero Y ellos tenían alojamiento También las transformaciones económicas y sociales Que generó esto, este proceso de industrialización Dieron lugar a otra serie de trabajos Tanto dentro como fuera del hogar Las mujeres compatibilizaban con su propio trabajo doméstico Que hacían en casa El cuidado de los niños Y además miles de integrinas Trabajaron para particulares y empresas En trabajos de limpieza Y tareas laborales asociadas a la limpieza Esto era el trabajo que podían hacer las mujeres Pero todos estos trabajos ¿Cómo se hacían? Estos trabajos se hacían en economía sumergida Que todavía hoy existe El servicio doméstico Ha florado mucho servicio doméstico Pero todavía hoy el servicio doméstico Que fundamentalmente Es empleadas del hogar Que son mujeres Y que fundamentalmente Son ellas las que hacen este trabajo Todavía hay muchas que están en economía sumergida Bueno Pues entonces Estos trabajos Junto con los desarrollados En las propias viviendas Para empresas externas Se hacía confección dentro de la propia casa Os acordaréis Patelería Montaje de pequeños utensilios Las mujeres hablaban de pinzas Cuando ellas hablaban Porque oralmente se han recogido testimonios Todavía de mujeres que trabajaban así Pues decían que hacían pinzas Montaban las pinzas Bueno Pues todos estos trabajos Estuvieron muy ligados A la economía sumergida Cuando hablo de economía sumergida Hablo de trabajos Que no tienen regulación Que carecen de horas máximas Que no tienen seguridad social Que no se cotiza Que se retribuyen Sin un convenio colectivo A lo que la gente quiere pagar Eso es la economía No está regulada Pero pues las mujeres Estaban muy ligadas A estos trabajos De economía sumergida Carentes de regulación Y por tanto Carentes de derechos Que eso supuso Pues muchísimos problemas Pero bueno Algunas investigaciones Pusieron de manifiesto La importancia que tuvo Para el desarrollo del país El trabajo invisible De las mujeres Que parece que fue Una tontería Como cuando nosotros Empezamos a trabajar Se entendía Que el trabajo de las mujeres Era un complemento Al trabajo de los hombres Pues las investigaciones Pues las investigaciones Que se han producido Posteriormente Han puesto de manifiesto Lo importante que fue esto Para el país Pero nunca fue contabilizado En las estadísticas oficiales A pesar de ser una pieza Clave en este desarrollo Y lo que no se contabiliza No existe No existe Porque no se ve Y ahí hemos estado las mujeres Es decir A pesar de que siempre Se ha considerado Que el trabajo de los hombres Era el importante Los trabajadores Han puesto de manifiesto Que el trabajo de las mujeres Fue clave y decisivo Para un desarrollo posterior Ya os digo Hoy no contamos Con muchos datos estadísticos Y tenemos una idea De lo que pudo ocurrir Pero todo lo que estoy diciendo Sale de investigaciones Que han sido Puestas en marcha A través de que Las mujeres Han contado Sus experiencias Porque no se apuntaba nada Ahora tampoco se apunta mucho Y estamos reivindicando Porque lo que hacemos Tiene un precio En la sociedad Y tampoco se valida Actualmente Por ejemplo El cuidado de los enfermos Y de los niños En el hogar ¿Y por qué esta invisibilidad De las mujeres En aquella época? Pues porque La consideración social Del trabajo No ha sido siempre el mismo No se consideraba Actividad laboral A las que no estaban Insertas en el mercado laboral Asalariado Y por lo tanto No aparecieron las estadísticas Ahora Se pone de manifiesto Todos los 8 de marzo Que todas las mujeres Tienen un trabajo Y tienen que contar En las estadísticas Lo que hacen en casa Y lo que hacemos Bueno De cualquier forma Esta circunstancia Que os cuento Dio lugar a la apuntación De una importante actividad Que se desarrolló Que se desarrolló Por las mujeres Como el trabajo doméstico Y todas aquellas labores Que eran asociadas En la fábrica Lo que pretendía Lo que decía Vamos a liberarnos Del trabajo Porque vuestro trabajo Es el espacio doméstico Y allí que nos mandó Promovió un modelo Y ahora Ahora las mujeres No estamos de acuerdo De feminidad Que trataba de asegurar La superdetación femenina A los varones Y que consagraba A las mujeres A una vocación Natural de madres Y de esposas Nada más Nada más Que se puede hacer De diferente forma Porque estamos orgullosas De ser mujeres Y madres Pero no Excluyéndonos Del ámbito Público Del trabajo Remunerado Y del trabajo Con derechos Pues en materia laboral Toda circunstancia Esta legislación Obstaculizaba El trabajo Remunerado Irregular De las mujeres Especialmente De las casadas Porque eran las casadas Las que particularmente Tenían que estar En casa Teniendo niños Y se aplicaron Medidas protectores Para las familias Orientadas a que las mujeres Abandonaran El trabajo Estadístico Por ejemplo La doce Por ejemplo Se prohibió La contratación De mujeres En ciertos puestos De la administración Y en otros muchos De la construcción Y X Estaban prohibidos Decían que no eran Trabajos Apropiados Para mujeres Era una forma De apartarlas Del ámbito Del trabajo Remunerado Necesitaban O necesitaban El permiso Del marido Para que Ella Pudiese ser Contratada En un trabajo Externo Doméstico Y que esta Pudiera percibir El salario De ese trabajo Esto Seguro que alguna Lo recuerda En numerosa Reglamentaciones Laborales Disponían La obligación De abandonar El trabajo Una vez casadas Y percibir La dote Esto que digo así No hace tantos años Estoy refiriéndome A los años Del franquismo Parece que han pasado Yo estoy hablando De la época De la Edad Media Pero que va a quedar En este país Las situaciones Muy recientes Ahora parece Impensable Que a las chicas Les digamos Que para trabajar Tiene que ser El contrato Tiene que ser firmado Por su marido O que para abrir Una cuenta En el banco Necesite El permiso Del marido Pues eso se daba O para aceptar Una herencia O para comparecer En un juicio O sea Se necesitaba El permiso Del marido Porque las leyes Era la supeditación De las mujeres A los varones Si en el ámbito laboral Pues se dieron Todas estas cosas Pero trabajábamos Mucho Lo que pasa Que no se nos veía ¿Eh? Y por qué Esta 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 regulación Por qué Esta restricción Por qué El régimen Quiso que las mujeres Estudiésemos en casa Pues lo cierto Es que tras la guerra Civil española Se debía abordar Una recuperación Demográfica Y lo que quiso Asegurar el régimen Fue El ámbito Reproducido Es decir Tener gente Para repoblar El país ¿No? Primando pues que La renunciabilidad Es decir El casamiento Y la natalidad Y luchando Contra la esterilidad Voluntaria Es decir No se concibió Otamos Ya vamos adelantando Pero no se concibió Una mujer Sin estar casada Y sin hijos Una soltera Estaba desterrada Socialmente ¿No? Alguna Os acordaréis ¿No? Vale Esta La renuncia Vigente Hasta el año 1961 Y con ese Parorama Que tenían Entonces Las mujeres La única salida Pues efectivamente Después de que Habían tenido Una independencia Económica En la república La única salida Era El matrimonio Y si no Era imposible Que una mujer Sobreviviese Sola O en matrimonio O en casa Con los padres Y en el noy De los padres ¿No? Bueno Con esta nueva organización Del trabajo Se produce una fuerte División laboral En el hogar El hombre Será El cabeza de familia Y el ganador del pan ¿Eh? Y responsable Último De la obtición De recursos Y por tanto Ahora No se concibe Tampoco Que un hombre Se quede en casa ¿Eh? Porque sigue Reproduciéndose Ese rol Del hombre El que es el El que lleva El salario A casa Y la mujer Ama de casa Será la encargada De las funciones De mantenimiento De la prole Y de los padres ¿Eh? Y así estaba todo solucionado El problema viene Cuando las mujeres Decimos Oye Que yo quiero también Ocupar ese espacio ¿No? Eso es tema Del otro día Pero si queréis Lo podemos discutir Todo ¿No? Que es lo que ocurre Cuando Eso se acaba Eso de que El hombre Ha trabajado Y la mujer A casa Se acaba Porque las mujeres Pues deciden Que eso no es así Que nosotras tenemos O queremos también Trabajar y tener Nuestra independencia ¿No? Bueno Sin embargo A pesar de que Eso se pretendía Es decir El hombre Al trabajo Y que tiene el salario A casa Y la mujer Que sea la que cuide Y la que esté en el hogar Pues la verdad Es que las clases populares Los trabajadores Y trabajadoras Pues tenían Otras necesidades Que no Que no Que no llegaban Solo con el salario De los hombres Necesitaban Más ingresos Que permitieran La supervivencia familiar Y todo parece indicar Por los testimonios De las mujeres Que fueron Las mujeres Las que con su trabajo Invisible Invisible Porque no tenía derechos Porque no figura En las estadísticas Pues aportaron Al núcleo familiar Los ingresos Necesarios Que faltaban Pues al Que eran Pues el complemento Lo que faltaba Al marido Porque no se podían Sustentar Con un solo suelo Es decir Sabemos que muchas mujeres Sobre todo las casadas Serían obligadas A trabajar Durante el franquismo En un mercado irregular Y fuera de todo el control Y esto lo hacían Por dos cosas Por qué fuera de todo el control Todo todo el control Pues por De mantenerlo Aparentar un estatus social Porque estaba muy mal visto Que las mujeres En aquella época Trabajasen Entonces Esto Las estadísticas El régimen franquista La invisibilidad Y que Por otra parte Claro Teníamos Había muchas ayudas Que iban a las casas Y que había que mantener Ocultaron el trabajo De todas las mujeres Bueno A partir de 1961 Es cuando se permite El trabajo De las mujeres casadas Pero lo cierto Es que Hasta Hacia el 1970 La tasa de actividad O sea Las mujeres Que estaban trabajando Era La tasa más baja De toda Europa Porque nosotros vamos Aunque estamos en Europa Vamos unos años Hacia atrás ¿No? Porque de aquellos Pulvos De estos lodos De todo lo que han hecho Con nuestro país Por tanto Aunque se permitía trabajar Todo sería orientado A que las mujeres Se mantuviesen Ocultas e invisibles No era conveniente Que se destapase Lo que hacían ¿No? Y hay un informe Pues Es una fundación Que estudia Pues las cosas Que es de la sociedad Que afirmada Que para las mujeres Lo decente Era Rellenar la casilla De actividad Con el prudez De sus labores Que lo habría visto Siempre No me acuerdo Perfectamente De sus labores ¿No? Y de esta manera Se evitaba además Darse de alta A los seguros sociales Y el empresario No daba O se ocultaba Y además Tenías el dinero De no sé qué ¿Vale? Pero eso decía Un informe De una fundación española ¿Eh? Y no hace tanto mujeres ¿Eh? No me claro Bueno La tasa de actividad Es decir Las mujeres Que van Al ámbito privado O sea Del total de mujeres De 16 a 64 años Las que en 1940 En 1940 Iban a trabajar Era un 9% ¿Eh? Los hombres estaban En el 68% Y en 1970 ¿Eh? Ya estaba en el 12% Pero era muy poquito Habíamos avanzado Y muy poco Actualmente estamos En el 54 Y el 56% No me acuerdo muy bien De la cifra Pero los hombres Están prácticamente En el 68% Por lo tanto Tenemos una diferencia Muy importante De los hombres Que van a trabajar Que van todos Pero no todas las mujeres Vamos a trabajar Hay muchas Menos mujeres Que van a trabajar ¿No? Bueno El servicio doméstico Que es donde trabajaban Las mujeres Es decir El trabajo de sirvientas Notrizas Cocineras Fue el destino De muchas jóvenes Que emigraron A las ciudades También Esto Se ha sido Históricamente En los siglos XIX y XX Y hasta entonces Este oficio de sirviente Se había desarrollado Por hombres y mujeres Independientemente Pero luego Poblatinamente Se convirtió En un trabajo De mujeres Exclusivamente de mujeres De tal forma Que el régimen Se llamaba Empleadas Del hogar Que luego ya cambió Pero lo conocemos así Empleadas Del hogar Porque Prácticamente El 90% O 95% Por no equivocar Son mujeres Se convirtió En un sector De mujeres Y siempre ha sido Un sector Desprotegido Un sector De economía Sumergida Que todavía sigue Como os he dicho Con condiciones Laborales Precarias Cobran muy poquito Dinero Trabajan muy poquitas horas Cotizan muy poco Para la seguridad social Y donde Encontraban Hasta ahora Las mujeres inmigrantes Pues La oportunidad De trabajo Con la crisis Esto ha cambiado Muchas mujeres Van otra vez Al servicio doméstico Que sigue siendo Un régimen Que bueno Que hay obligación De dar Realidad En seguridad social Pero que es muy precario Que se ha convertido En un trabajo De mujeres Y al convertirse En un trabajo De mujeres Entiende Que no es esencial Y sigue fatal Pero bueno Nos colocábamos ahí Eran las jóvenes Las que iban a la ciudad Y se colocaban En el servicio Doméstico A partir de 1970 Ya no hubo Tantas trabajadoras Internas Porque iban como internas Sabéis que estaban Todo el día Yo creo que Mi madre Vino de Salamanca Se fue a una casa interna Y ahí conoció a mi padre O sea Era Era lo típico De este tema Bueno A partir de 1970 Más el electrodoméstico Formación Apertura Otros trabajos Se extituyeron Por empleados del hogar A tiempo parcial Por lo que estaban Exactamente igual De mal retribuidas Y siguió siendo Uno Pero siguió siendo Uno de los destinos Fundamentales De las mujeres Antes de contraer Matrimonio En este contexto Las madres Serán El elemento fundamental De educación Y la difusión De valores Dentro de la familia O sea La responsabilidad De las obras De la casa Y de toda una larga De serie de conocimientos Para el mantenimiento Del hogar Desde la higiene El cuidado De los enfermos Pasando por las nociones Más elementales De organización Y economía Cocina Etcétera Etcétera Se le da a las mujeres ¿No? Entonces asumen las madres Toda esta serie De valores De ocupaciones Que contribuirá Que las hijas De forma natural Tengan esos conocimientos Y que a la hora De ir al mundo laboral Ocupemos esos espacios Cuidadoras Enseñantes Administrativas O sea Todo lo que tiene que ver Con lo que nos han transmitido ¿Eh? Pues así ¿Eh? Estamos segregadas En el sector servicios Enseñantes Hostelería Ocaltar Los hombres Están En el sector Fundamentalmente Industrial Donde se ganan Más de 1% ¿Eh? Pues como habíamos dicho De toda la tarde Igual que el documental De aquellos polvos Vienen espontáneos Todo no nace Nada nace Por generación espontánea Nuestros jóvenes No están en Edimburgo Por generación espontánea Tiene una causa Y un origen Un origen De un país Que no ha sabido O no han sabido Sus gobernantes ¿Eh? Hacer un país decente Donde todos Tengamos cabida Y donde todos Tengamos trabajo Y no nace Por generación espontánea ¿Eh? Ha sido Ha sido Provocado Como decía el abuelo Con tanto Mangante ¿Eh? Esto ha sido Provocado Hemos tenido Un modelo productivo De edificar 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 Una compuja inmobiliaria Que nos parecía Que todas Teníamos dinero Para todo El fin del mundo ¿No? Entonces cuando Se ha caído Todo el proceso productivo Nos hemos dado cuenta Que tenemos Una generación perdida ¿Eh? Muy triste Lo de este país Pero bueno Las mujeres De aquella época Al igual que nosotras Simultaneaban La doble jornada ¿Eh? Pero era más duro Porque en los años 50 60 y 70 No había lavadoras Se lavaba a mano Se abrillantaban Los suelos con cepillos ¿Eh? Se lavaba la chapa De la cocina Que alguna no se puede Hacer ¿Verdad? Las tareas del hogar Eran muy pesadas Muy pesadas Teníamos niños De abuelos Por lo tanto Las jornadas De las mujeres Se prolongaban Indefinidamente Igual hasta las 2 de la madrugada Decían Algunas mujeres ¿No? Se trataba por tanto De un trabajo Duro Mal pagado Carente de cualquier tipo De contrato laboral Y sobre todo Invisible A pesar de que De que De que Dimos mucho Por este país ¿No? Pues como el hospedaje ¿No? ¿Eh? Que dentro del hogar Tenían que buscarse El trabajo De ahí nacieron Las patronas ¿Eh? Y los pupilos Que al final Eran La madre De todos los que estaban allí ¿Verdad? ¿Eh? Y tenía un montón de gente Que bueno Era una fuente de ingresos Para las familias Y que no cabe duda Que los pupilos Tenieron mucha suerte Porque estaban como En su casa ¿No? Esta fue la fuente Para mayoritariamente Trabajaron aquí Las mujeres casadas Sociudas ¿No? En fin Que Eh Bueno Pues que eso Que Que la verdad Que es que Estas situaciones Pues Llevan también Aparejada Una situación De invisibilidad Y de carente De derechos De desempleo No tienen Las mujeres No tenían Las mujeres Tampoco Las tienen Ahora ¿Eh? Que estamos Reivindicando Por activa Y por pasiva Que esto No puede ser ¿Eh? Seguridad social Poca Vacaciones No tenían Fijaros Lo importante Que es la seguridad Social Porque claro Muchas mujeres Que trabajaron así En estos años Y que no Que no cotizaban Claro Que es lo que les ocurre Ahora Pues que tuvieron Que estar trabajando Y alguna No sé Ya no Pero bueno Tuvieron que estar Trabajando Hasta los 70 años Porque al no tener Derechos Trabajo con derechos Invisible Trabajo no sumergido Trabajo bueno No tenían cotizaciones A la seguridad social Y si no se tienen Cotizaciones A la seguridad social No se tienen Pensiones ¿Eh? O las viudas Que no tienen Pensiones propias Sino que tienen Una pensión Derivada del marido ¿Eh? Y por lo tanto Pues poquito dinero Porque la pensión De unidad En este país Es del 52% De lo que De lo que cotizaba El marido ¿No? Hoy en serio Lo cotizaba el marido ¿No? En conclusión Que la propia Legislación Franquista Respectiva Desincentivadora Favoreció La expulsión De las mujeres Que ya venían De la república Trabajando La expulsión Del mercado De trabajo ¿No? A trabajo sumergido Y actividades Muy precarias ¿No? Y No se les visibilizó Entonces Esta tarde Pues bueno Es un pequeño homenaje A todas ellas Porque contribuiron A levantar el país De forma Muy Muy loable ¿Eh? De forma muy fundamental ¿Eh? Porque tuvieron Un tesón bastante importante Como las películas Que tenemos ahora ¿Eh? Porque todas las mujeres Que trabajamos Fuera O dentro del hogar ¿Eh? Pues bueno Tenemos tesón Para sacar a nuestra gente Adelante Y para trabajar En todo lo que nos digan Y normalmente ¿Eh? ¿Vale? Y hasta aquí Bueno Pues este pequeño homenaje Y si queréis ahora Pues alguna Que le apetezca Pues Hablamos un poquito De la situación actual O comentamos Lo que os he dicho Y ampliáis mis fuentes orales Para que yo Recoja el testimonio Y no escriba Para que nos siga Sí Muchas gracias Aplausos ¿Por qué el régimen Nuestro de la seguridad Pide 15 años De cotización mínima Cuando hay personas Que han trabajado Un año Cinco años Seis años Y esas cotizaciones Están perdidas Porque no hay No hay tensiones Equivalentes Pues a los cinco años Que has trabajado A los cuarenta años Que has trabajado Porque aquí hay muchas mujeres Que han trabajado Casi todas O sea Yo tengo que decir Que yo De las que veo aquí Pues veo que muchas Han trabajado Cinco o seis años Hasta el matrimonio Hasta la dote Que me decía Ayer María Jesús Que cuando se caso Le dieron tres mil pesetas Sí Esa era la roja Eso me decía María Jesús Cuando yo me case Me dieron tres mil pesetas Ya lo que dice Esos recursos Esas mínimas cotizaciones Que son servidas Bueno A ver Porque no se ha trabajado Más el trabajo Cuando yo las pone Y de casas Y en otras Es que Ahora hay gente que dice Que efectivamente Se tenía que dar la oportunidad Con las empresas De poder cotizarse En el hogar De tal forma Que luego tuviesen Una prisión Por supuesto Pero mira Yo te voy a decir una aposta Yo estoy metida En tomar las pensiones A nivel del pacto De poder Pero nosotros Tenemos un sistema Contributivo Es decir Lo que nosotros Aportamos Lo que ahora Nosotras Que estamos trabajando Aportamos Luego los pensionistas Lo cobran Entonces tiene que hacer Un equilibrio A ti te pueden dar Una pensión De dos mil euros Si no has cotizado Cuarenta años Cuarenta años Y a tres mil euros Por mes O sea No se puede Efectivamente Hay otras legislaciones Por ejemplo Que en Francia Si que permiten Dar Cada tres meses Un salario Pero bueno Igual son pensiones Que estamos hablando De Pues 50 euros O 60 euros Y por eso aquí En España Se pone el corte En 15 años De cotización Si tú tienes 15 años De cotización Tienes derecho A una pensión O si trabajas A tiempo parcial Tienes tiempo O si trabajas A tiempo parcial O te pides 7 años Tienes derecho A una pensión Mínima A la pensión Mínima garantizada Pero si no tienes Si no tienes Los 15 años Y vives sola O vives solo Tienes derecho A una pensión No contributiva De 400 euros O sea Yo creo que el sistema Es solidario Entre sí O pedir Dar una pensión Cuando cotizas 5 años Pues igual Claro que El problema No es que ellas Cotizaron 5 años Sino que solo Cotizaron 5 años Ese es el problema Porque Pues eso Hay muchas mujeres Que venían al despacho Y nos decían La pensión Soli La pensión Del seguro obligatorio Deje sin validez ¿Por qué? Porque antes de casarse Habían cotizado Como dices Tú en las conserveras En los hosteles Pero es que Lo que estoy diciendo Si tú tienes Una legislación Restrictiva De que te manda a casa Porque era así Era así O sea No estaba escrito Tú te tienes que ir a casa Pero era así Se fomentaba eso Entonces las mujeres Dejaban de trabajar Y el problema Y el problema es Porque claro Una pensión de 50 euros Tampoco haces Nada Maite Entonces el problema Es que Primero tenemos que sostener El sistema de pensiones Todos Que ahora está en déficit Claro Sabéis Ahora tenemos Una pensión de 1.500 euros Estamos Estamos No subsistimos Estamos así Los ingresos están así Y los gastos están así Lógico Pero no es problema del sistema Es problema de que tenemos 5 millones de parados ¿Eh? Denos empleo Y empleo Empleo no pensario Empleo de 600 euros No Empleo de 2.000 euros Que nos lo ganamos Creen empleo Creen un país Donde podamos trabajar todos Y entonces tendremos superávit Como en los tiempos del ladrillo De cero Claro Menos mal que ahorramos Hicimos un fondo de reserva Del que estamos cogiendo En la época de crisis Porque tenemos un desfase importante Pero creo que lo Que lo importante Es que nos den Empleo Que nos dejen trabajar Empleo bueno Y luego pensiones buenas Oye yo quiero jubilarme con 2.000 euros ¿Eh? Y todos Y podríamos Si los jóvenes Sostienen a los que estamos aquí Con salarios dignos Pero eso de Salarios Precarios Eh Tarifas planas ¿Eh? Que yo no digo que los autónomos Tengan que estar beneficiados Bien Pero oiga No me lo quita No me lo quite Mi cotización Paguele de los impuestos ¿Eh? Y en la cotización A la seguridad social Métame el dinero correspondiente De ese trabajador ¿No? Se pueden hacer muchas cosas No se engañan ¿Eh? Y atentos ¿Eh? Porque el sistema no está en riesgo ¿Eh? El sistema es buenísimo Nos engañan diciendo que no hay para pagar Coño ¿Cómo va a haber para pagar Si no tenemos empleo? Ponga dinero En la caja de pensiones ¿Eh? Y a los que han cotizado Y a los que ahora tienen pensiones Deben la pensión que se merece ¿Eh? Porque hemos estado pagando por ello Porque si tú pones en una hojita Lo que hemos pagado Tendríamos para vivir suficiente ¿Eh? Entonces que no nos engañen Por favor Y defendamos el sistema de pensiones Porque es lo mejor que tenemos La clase trabajadora ¿Eh? Porque en épocas Donde ya somos muy vulnerables Donde no podemos trabajar Es donde nos tienen que sustentar Para eso está No nos dejamos perder Por eso A ver El tema de cinco años Se podría poner Se podría poner Pero yo creo Yo creo que es más importante El trabajo El trabajo Pues me das a saber Que es un cotidiano Es que soy un empleo de acuerdo Con la señora O señorita A ver Esa señora Que quiere hablar Pues un empleo de acuerdo Que se dice Que pongan empleo No es hasta que me hacéis Empleo Como también hubo En los años 60 70 y 80 Y hasta Los 90 Gente Que no cotizaban Lo que O sea No cotizaban Lo que les pagaban Sí Porque era también El dinero Sumergido Tanto blanco Tanto negro Exacto Y todavía sigue siendo Y todavía veo caras Que lo siguen haciendo Ahí está la lucha De las jóvenes Y de todos La lucha de las jóvenes Digo las jóvenes Porque yo ya estoy fuera de No 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 Yo les digo Les digo Porque Yo he dicho muchas veces Y siempre que vengo aquí Que fue una lucha mía Una lucha grande Para que me cotizasen El máximo posible No todo dinero negro Porque aquí tenemos Un fallo grande Ah, pero no pago impuestos Pero es que el día de mañana Si no has pagado No puedes cobrar He oído así De jóvenes Mira Si no cotizas No pagas impuesto A ver El impuesto hay que pagarlo Yo quiero mañana Cobrar Yo si voy al palo Si iba al palo Quería que me pagasen El máximo posible Tenía una prestación Grande hasta Que pudiera vivir Con lo mío No de la caridad Exactamente No de la caridad Sino de lo mío Y encontrar trabajo Lo antes posible Porque el palo es para Momentos puntuales No para Voy al palo Y me voy a otro trabajo Que así también Así Luego han llegado A lo que dice IMA Han llegado a la pensión A la jubilación Y como no habían cotizado Porque iban A trabajo sumergido Porque cobraban el palo Y eso contabiliza Tanto tienes de jazgo Que lo descuentan ¿Sí o no? Algunas prestaciones Según Según Que hay ¿De subsidios? Sí, no, no Pero luego Le descuentan en la pensión Si no había 25 años seguidos ¿Eh? Es un mundo muy complicado Pero hay Sí, pero es que Tienen que hacer caso A las jóvenes No No que me den dinero Luchar porque todo sea blanco Que pagéis impuestos Para que cobréis Cuando llegue la La jubilación Tendréis un sueldo Con qué vivir Exactamente Dignamente Dignamente Y para poder irnos de vacaciones Como hay muchas que me dicen Claro ¿Qué suerte tienes? Te luché muchísimo A mí me lo pongo de ejemplo Me lo pongo de ejemplo Muy bien Te pongo de ejemplo Y siempre que vengo Son cosas así Lo pongo de ejemplo Y las que iban a los hoteles Tampoco les cotizaban Porque la hostelería La construcción Salvo el metal Salvo el metal Todos Todos Tienen dinero Pero es que Nadie te decía A ver Hay que luchar Muchos años Muchos años de joven Posiendo Y sabíamos que no teníamos Seguridad social Pues igual llevábamos 8 o 10 años trabajando Cuando les pagaban A las que más dinero Vamos Pagaban la seguridad social Porque éramos autónomos Pero yo Por ejemplo Ya sé yo Que va a llegar El día de la Fumilación Y no voy a tener Pero es que Ya soy consciente De que trabajamos así Y así era la cosa Después Ahora trabajo En el servicio doméstico Y me pagan La seguridad social Bueno pero te pagarían Autónomos ¿No? El Nada Sí pero Empezaba así Varios años Es que era normal Normal Era también normal Perdón Era también normal Que te daban la nómina Te daban la nómina Eso Lo he vivido Con muchísima gente La gente Creíamos Pues que Ya nos cotizaban A la seguridad social Totalmente O sea que Absolutamente No es una cuestión Individual Es una cuestión No es una cuestión Colectiva Lo que no podemos Es permitir Que nadie Trabase De economía sumergida Porque todo el trabajo Tiene que estar visible Porque claro Conviene Tener el trabajo invisible Porque es muy barato Y pagan menos Y la fuerza del trabajo Es la misma No No podemos permitir Colectivamente No individualmente Sino colectivamente Que eso esté así No es un trabajo Daban la nómina Daban la nómina Pero no cotizaban Y no se fallaban Nos engañaban Y todo el mundo Creíamos Tú, yo Y el periódico De los manos Que nos estaban Esto Cotizando Y luego Llegamos A la jubilación Y muchos No le han cortizó A ver chicas No hablemos Todas las a la vez Porque solo nos esperamos No hay quien quede atrás Que levante la mano ¿Quieres mucho? ¿Te la mano? Sí ¿Esta señora? No Pues sí El trabajo Tiene que estar colectivo El trabajo No nos podemos permitir Es decir, la clase trabajadora Tiene que estar ahí Obteniendo los derechos Colectivamente Igual que las mujeres Corrección ¿Algún comentario más, chicas? A la mañana Pues actualmente Tenemos una doble jornada Compatibilizamos El trabajo en la casa Y eso es nuestra justicia Hace falta Bueno, por muchas medidas Que nos liberen De ese trabajo Lo que es el mejor Que bueno Si voluntariamente se quiere Pero voluntariamente Si se quiere Hay que asumir Que en este país Si voluntariamente una Se quiere quedar en casa Tendrá que saber Que no tiene ni suelo Ni independencia Que en una vez en la vida Puede ser muy importante Ni pensión de ella Sino pensión del marido Y a la mitad Pero eso Las mujeres Tienen que saberlo O sea No se puede una Quedar en casa Diciendo Qué bonito Qué bonito es Cuidar a mis niños Y sacarlos Además que los críos Son educados Exactamente igual Y tenemos que salir Y además Tenemos que pedir servicios Públicos De calidad Escuelas Infantiles de 0 a 3 Ludotecas No sé qué Para que nosotras Y ellos Puedan Hacerlo Y con responsabilidad Los hombres También tienen que asumir Esa parte Como os decía antes El tema estaba muy organizado El hombre trabaja La mujer en casa Estaba muy organizado Cuando se ha desorganizado Y se ha destrozado todo Es cuando las mujeres No se van a incorporar Al mundo laboral Entonces tienes que oír Si quieres trabajar Trabaja Amigo Que tenga la comida hecha Se oía Se oía Se oía Se lo creen Hombre Y nosotras Tenemos el derecho A trabajar A pedir A trabajar A trabajar Con nuestro salario El salario Las mujeres No es un complemento Del hombre Ni un complemento Para robar El salario De las mujeres Es la fuerza Del trabajo Que ellas desarrollan En su trabajo Y que se lo ganan Y que muchas veces Como no demandamos Nuestros derechos Colectivamente Porque las mujeres No nos indicamos Las mujeres No tenemos Sindicato Pues pasa lo que pasa Que no reivindicamos Nuestros derechos Y los observamos más Y asumen Puestos de responsabilidad ¿Por qué? Porque las mujeres Le decimos Es que yo no puedo quedarme O yo no puedo asumir Que un día Me tenga que marchar A Madrid O un fin de semana O dos días a la semana A Londres Porque yo no puedo Por lo tanto ¿A quién le dan Nuestros trabajos De responsabilidad? A los hombres ¿Quién gana más dinero? Dios ¿Eh? ¿Quién tiene mejores pensiones? Dios ¿Y todo por qué? Por el cuidado de lo gano Por responsabilidad Ahora estamos teniendo Cuatro semanas De permiso paternal Esto para las jóvenes Ya no estamos en edad No Cuatro semanas De permiso paternal Y la No nos lo dan Tienen que soñarles Porque eso es Ignorante Ignorante Sí Ignorante Y aparte de lo que corréis Existe una tabla de cotización Puede ser del 5 al 35 No sé ahora No sé ahora cómo está ¿De cotización? ¿De cotización? ¿De cotización? ¿De cotización? ¿De la tabla? ¿De la tabla era así? ¿De el RPC no? No, no El RPC es una cosa Y la cotización? Y la cotización Una empresa El empresario puede pararte Dentro de esa tabla El 5 O el 35 Ah ¿De cotización? ¿De cotización? Que hay también Que os den charlas Para que sepáis Cuántos cotizan Es que son cosas Que parecen poco Pero el día de mañana es mucho Entonces si tú ganas 100 euros Y el patrón te cotiza El 5% de esos mil Vas a cobrar Aunque estés trabajando En el mismo sitio que yo Si a mí me cotizan los 20 Vas a cobrar tú Mucho menos que yo Entonces ahí también Os tenéis que Reunirnos a los jóvenes Aprender todas Aprender ese tipo de cosas ¿Dónde está la base de cotización? Que no se os ponga el vídeo La asociación de mujeres La próxima clase de pensión ¿Qué dimensión del mal? Claro Claro Es que hay muchas charlas Pero no es el siguiente No A ver más chicas Más 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 Más